La frutilla, con su color y aroma, se adueña de la ciudad de Arehuá, que ya es una fiesta. Los productores ya empezaron a colmar las calles con la tradicional Expo Frutilla. La feria inició este fin de semana y se extenderá hasta el próximo 22 de septiembre. Con la familia a pasear y a probar las delicias de la frutilla. ¿Venía a pasearte de paso con la familia? Sí, mi prima me trajo y le trajo a su mamá también. Vivimos un poco en la parte de la cerámica y ahora venimos a mirar también esta parte. ¿Me recomiendan a la gente que venga? Claro, por supuesto, vengan los extranjeros, vengan a conocer a Arehuá. La variedad de frutillas Sweet Charlie y Dover está a 40.000 guaraníes el kilo. La primera es ideal para el consumo directo, por ser más dulce y jugosa que la segunda, pero con un color menos intenso. ¿Qué estás tomando? Licuado de frutilla con leche. ¿Qué te parece? Y está buenísimo. ¿Cuánto está? 5.000 guaraníes, está riquísimo. ¿Viniste en familia a recorrer un poquito la arena? Sí, vinimos en familia, exactamente. ¿Recomendás a la gente que venga? Y le recomiendo que venga porque está espectacular. Este es el inicio, así que le esperamos a la gente y que vengan a probar lo que es nuestro producto, artesan, todos artesanales. ¿Ustedes como productores piden el apoyo de la gente que venga a visitar la ciudad? Así mismo, así mismo. Y ojalá que vengan a visitarnos así para, de paso, ayudarnos, verdad, para nuestro, lo que es nuestro trabajo. Nuestra forma de mantener nuestro hogar, a nuestros chicos que estudian y así sucesivamente. ¿Cómo está la producción de la frutilla este año? Y este año muy pronto tuvimos la fruta, gracias a Dios, y vamos un buen camino, buen camino. ¿El costo está un poco elevado todavía? Sí, un poco elevado, pero a medida que vamos teniendo la fruta, va bajando los precios. Ofrecen exquisiteces a base de esta deliciosa fruta como postre de crema chantilly, con trocitos de frutilla, copones de chocolates, tartas dulces y hasta salados. Mermeladas, helados, jugos, licores, cocteles, alfajores y mucho más. Desde 5.000 guaraníes la porción. La frutilla es fuente natural de vitaminas C y E, entre otras propiedades beneficiosas. Para la salud.